¿Cuál es la intensidad? Puede ser intensidad y justamente son dos semanas que podemos trabajar en eso podemos trabajar en el aspecto físico para que no bajemos porque donde bajamos un poco la intensidad se nota y mucho en este equipo entonces necesitamos trabajar los 11 de la misma manera No, no es la verdadera cara pero si necesitamos mejorar para que no vuelva a ocurrir sabemos que que son partidos intensos en el cual si somos irregulares a la hora de defender se nos puede complicar esos partidos, entonces necesitamos estar los 90 minutos de la misma manera Tenemos muchos días para trabajar para seguir mejorando si bien los seleccionados van a llegar a último momento, pero creo que estamos en el mayor el plantel posible como para trabajar de esa manera y poder enfrentar a León la otra semana 10 puntos Sí, 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 depende como la la mires nosotros siempre de lo negativo sacamos muchas cosas positivas y este es un tropiezo en el cual te hace pensar te hace analizar hacer autocríticas y de ahí en más seguir creciendo esto tanto cuando vienen las alegrías como las tristezas tenés que seguir seguir y seguir y bueno así es el fútbol dinámico y ahora pensar en lo que viene y lo que quedó atrás dejarlo ¡Gracias! ¡Gracias!